Los pastores asombrados No podían asimilar Lo que el ángel acababa de anunciar En Belén había nacido un bebé muy especial El Mesías que al mundo iba a salvar Nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz Unos magos del oriente no tardaron en buscar Aquel niño que había nacido ya Y siguieron a la estrella Que los vio hasta el lugar Donde el niño se postraba una cora Nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz Nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz Nació Jesús, el Dios de amor